El FANPIN RACE comenzó en los años 80 como una prueba de evaluación en la antigua escuela de aplicación. Posteriormente se convirtió en parte del asignamiento físico del Tercio Armada. FANPIN son las siglas de los dos elementos vitales, FAN de FANGO y PIN de Isla del Pino. Afortunadamente el año pasado fue la primera edición cívico-militar de esta prueba donde pude disfrutar con mis amigos, familiares y hemos participado en múltiples pruebas de obstáculos y puedo asegurar que es la mejor en cuanto a organización, en cuanto a solidaridad, superación y animo a todo el mundo a que realmente viva esta experiencia porque vale la pena. El FANPIN RACE se desarrolla sobre un circuito de aproximadamente 8 kilómetros a través de la población militar y civil de San Fernando, sobre distintas zonas de terreno, asfalto, arena, agua, fango y una gran cantidad de obstáculos. Todo esto lo hace destacar como una prueba extrema, distribuida en 8 tramos. Nuestro primer tramo dispone de 3.300 metros de asfalto y tierra. Acto seguido vamos a enfrentarnos a nuestro segundo tramo que es el primer cruce de caño con 150 metros en el cual vamos a encontrar un 50% de fango y un 50% de agua. Pasamos al tercer tramo en un bello entorno natural en el cual vamos a encontrar una serie de obstáculos de fácil superación. Cuarto tramo, segundo cruce de caño, 150 metros de fango y agua, con un papel relevante de este último. Quinto tramo, recta de obstáculos, 700 metros. Nos encontraremos una serie de obstáculos en los cuales podemos destacar la pirámide o el muro de salto. Sexto tramo, 1.000 metros de recorrido llano donde podrás reponer energías con un avituallamiento. Séptimo tramo y crucial, 1.800 metros de fango. Octavo y último tramo, las sensaciones cambian, ya solo nos quedan 400 metros para llegar a meta. Dosificar el esfuerzo es vital para afrontar los distintos tramos del recorrido. Una correcta uniformidad garantiza acometer la prueba, a la par de guarnecerla al corredor de posibles lesiones. Por lo que llevar pantalón y manga larga junto con guantes y un calzado bien atado nos permitirá superar nuestros objetivos. A todos los que os escribáis os espera una bolsa del corredor con múltiples regalos. Y para aquellos que seáis capaces de terminar la prueba, recibiréis, nada más llegar a meta, una medalla conmemorativa. Y para los mejores habrá premios individuales por equipos, tanto masculinos como femeninos, y evidentemente algo nuevo, equipos mixtos. También este año hemos innovado con premios a la mayor participación. Y nunca nos puede faltar ese reconocimiento a los de mayor edad. Durante y después de la prueba habrá servicios de seguridad, asistencia sanitaria, limpieza de fango y ducha. Además de otros servicios como oficina de objetos perdidos, guardarropas, vestuarios, cafeterías y una zona infantil para los peques, con una pista militar y un globo aerostático. Para todo aquel que quiera participar puede apuntarse a través de nuestra página web www.fampingray.com También puede seguirnos en nuestra página de Facebook Famping Ray. Este año espero compartir carrera con todos vosotros. Será el día 7 de octubre en San Fernando a las 10 de la mañana y discurrirá por las instalaciones de la Armada. Serán máximo 600 participantes y la condición indispensable será ser mayor de edad y estar en una buena forma física. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Gracias.